El baile Silvia Santiago Chiqui, por Disfruto, por el agravio 263. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír. Daría cualquier cosa, por tan privadosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, tener contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Abrecerte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Y en el bar, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Disfruto, mirarte, cada movimiento, un vicio que te glútea, con gusto yo valorarte, nunca olvidarte, tirarte en los tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer, quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte en los tiempos, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia, quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte en los tiempos, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. No te fallaré, contigo yo quiero, contigo yo quiero, contigo yo quiero, contigo yo quiero. No te fallaré, contigo yo quiero, contigo yo quiero, contigo yo quiero, contigo yo quiero. No te fallaré, contigo yo quiero, 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 contigo yo